Cada una de las ciudades que vamos recorriendo con motivo de su aniversario, de su cumpleaños, de su festejo, la provincia tiene que aportar. Hay obras que para una municipalidad el presupuesto es muy exagerado, muy alto, y hay obras que para la provincia no lo son tanto. Entonces tratamos de colaborar en todos los municipios con el plan de obras, en este caso el Chipolete y con el Instituto Vecinalo Oeste, fundamentalmente con lo que es el financiamiento de electricidad, con el financiamiento de cloacas, y por otro lado estamos colaborando con lo que es los piletones de Elia Cordán, que es un proyecto del Intendente Barati, así que estos son los anuncios que estamos planteando para hoy. Hablando de actividades, también como financiar, por ejemplo, lo que tiene que ver con las Olimpiadas de la Tercera Edad, ¿es la idea también continuar con ese financiamiento? Sí, en la Tercera Edad estamos también trabajando con un plan de viviendas de 488 viviendas, como no se había visto hace muchos años en Chipolete. Bueno, creo que estamos en un momento muy interesante, muy lindo de la ciudad, y tratando de incorporar a Chipolete en todo lo que es el escenario provincial junto con el oeste, que nunca había estado de esta manera insertado en la provincia. Con una ciudad con un protagonismo importante en la zona oeste de la provincia, y en la misma provincia de Río Negro, y por qué no en la región también en conjunto con Neuquén. Es decir, que los chipoleños tenemos la posibilidad, yo creo que desde hace muchos años, desde lo político, de trabajar en conjunto con la provincia, que no es poca cosa, de trabajar en obras, en obras necesarias que son para Chipolete, como el afianzamiento del distrito vecinal noreste, cómo trabajar sobre la margen sur del Río Negro, cómo trabajar en la Isla Jordán, en el parque industrial, bueno, determinados puntos que la ciudad necesita para seguir fortaleciendo su crecimiento. Bueno, estas obras de ayuda para el distrito vecinal, nosotros estamos haciendo la electrificación, por ejemplo, de la zona sur, con aporte del municipio por más de 2 millones y medio de pesos. Ahora la provincia nos va a ayudar para la zona norte. La culminación del teatro, que es una obra del gobernador cuando era intendente, y que está bárbaro que él la pueda concluir el año que viene, con los aportes que necesitamos. Así que muy contento, muy conforme. Gracias. 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 Gracias.